Bueno y por otro lado, continuamos conociendo un poco más de personas gay de la comunidad latina en nuestra región en vísperas de una importante decisión en cuanto a la legalidad del matrimonio entre homosexuales. Hoy le presentamos a Yen. Yo crecí yendo a la iglesia todos los domingos con dos abuelas, una era evangélica y la otra era católica. Así que yo iba a la iglesia dos veces a la semana con cada una, así que soy bastante religiosa. Ella es Yen. Como la mayoría de quienes crecimos en Latinoamérica, venimos de familias católicas y muy tradicionales. Creciendo en Venezuela es una cultura súper machista, como todas nuestras culturas, pero además tiene una manera de ver a la mujer como un objeto de belleza que tiene que complacer a los hombres. Pero ella se sentía diferente y un día encontró la respuesta sobre su preferencia sexual. De hecho, la manera en que yo salí del clóset fue que conocí a una niña en la escuela, una amiga, que me dijo que a ella le gustaban las mujeres y yo decía, wow, o sea, eso soy yo también. Yen se lo dijo a su familia y para su fortuna ellos no lo pensaron dos veces para aceptarla tal como es. Así que decían, bueno, te queremos, no importa lo que sea, pero siempre fue obvio también que lo normal es que le gusta a uno los hombres. Tal vez por eso ella acabó casándose con un hombre y teniendo un hijo, pero su tendencia gay fue más fuerte y acabó separándose. En cuanto a su espiritualidad. Yo siento que nosotros somos todos hijos de Dios, pero yo siento que no hubiésemos sido creados como somos si fuésemos un error. En cuanto a Dios, ella dice que la quiere aún siendo lesbiana. Absolutamente, yo soy una buena persona, yo he estado trabajando en nuestra comunidad por muchos años, con tal de ser transparente, clara, honesta, buena, yo siento que voy a estar bien. Bueno, qué valor de Yen en presentar su historia, ¿no? Así es, y esta semana hemos estado hablando un poco acerca de la comunidad gay, también dándole un poco a conocer a nuestro público latino. Lo que piensan algunas personas, en este caso, por supuesto, ya está a favor del matrimonio entre homosexuales. Hay quienes no están, la religión a veces se interpone en esto y por eso vamos a tener esta semana entrevistas con personal de la iglesia, algunos a favor, otros en contra, para que lo conozcan más. Muy impresionante sus historias. Gracias.